En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos hoy con nuestro estudio del pasaje de la Anunciación. Observemos el lugar realmente importantísimo que tiene el verbo Harito, que es el que aparece en el saludo del ángel. Él llama a María que Harito Mene, y veíamos que ese verbo Harito solo aparece dos veces en la Biblia. Uno referido a María, y otro referido a nosotros. Pero, digamos, el sentido del verbo está claro, es encontrar gracia, recibir gracia. Esa parte está perfectamente clara. Sin embargo, algo importante es que cuando el verbo se refiere a nosotros, aparece la redención por la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados, allá en el texto de Efesios. Mientras que, cuando aparece dirigido a María, no aparece relación con el pecado. Esto fue lo principal que destacamos en nuestra clase anterior. Vamos nuevamente, por supuesto, es lo que necesitamos, ir a nuestro texto. Vamos al texto griego, que es normativo, por supuesto, para nuestra fe. Entonces, estamos en Lucas 1, 26 y siguientes. El anuncio del nacimiento de Cristo. Y lo que hemos hecho hasta ahora, pues es acercarnos hasta el nombre de la Virgen, aparece aquí, Caitónoma Tesparcenu Mariam. Luego, en el versículo 28, dice, Estoy leyendo a partir de aquí. Aquí estoy empezando. Ese es el saludo que él le da. Y veíamos como esa expresión, Bendita tú entre las mujeres, es la misma expresión que aparece en el libro de Judit, que es la que salva, es el instrumento de Dios, llamémoslo así, para la salvación del pueblo judío. Pero aquí no aparece relación con el pueblo judío, sino que aparece relación con la victoria sobre el pecado, como lo vamos a ver en un momento. Hedeepitologo. Esa es la continuación. Estamos en el versículo 29 en este momento. Que palabra tan extraña. Ella se extrañó, se desconcertó, se turbó frente a estas palabras. Y, ¿qué más dice aquí? Que ella pensaba, fíjate que aquí está el logos, ¿no? Dialogitse to, dietaracte, cai diegolitzeto, potamos, ein, ho, aspasmos, jutos. Hedeepitologo, dietaracte, cai, dialogitse to, potamos, ein, ho, aspasmos, jutos. Y, ante el saludo, epitologo es, ante la palabra que le dijo el ángel, aquí está, la palabra del ángel, y ante la palabra del ángel, dietaracte, ella se extraña, se desconcierta, cai diegolitzeto, potamos, ein, ho, aspasmos, jutos. Se extrañó, es lo que le sucede a ella, y, piensa, diegolitzeto, piensa, potamos, potapos, perdón, potapos. ya, estas gafas no me están sirviendo, potapos, ein, ho, aspasmos, jutos. Se preguntaba, potapos, qué clase, ein, ho, aspasmos, jutos. ¿Qué podría ser este saludo? Entonces, el saludo del ángel tuvo tres elementos, o cuatro, si contamos Jai, aunque Jai, pues es una palabra muy, muy estándar, como salutación en el griego antiguo. Entonces, tiene cuatro elementos, para que los escribas, por favor, en tus apuntes. Jai, una invitación a la alegría, quejarito mene, que significa, agraciada, favorecida, se entiende, de parte de Dios. Es como, el nombre de ella. Quejarito mene, reemplaza el nombre de ella, o es como el nombre de ella. Ya uno, en una versión más poética, dice, que quejarito mene, es el nombre de María, en el cielo. Entonces, invitación a la alegría, declaración de la gracia, luego, certeza de la presencia de Dios, que indica un combate, eso lo decíamos la vez pasada, o curios metasú, y luego, anuncio de su papel, en la obra de la salvación, eulo gemene su, en buneixin, bendita tú, en las mujeres, o entre las mujeres. Esos son los cuatro elementos. Por una parte, el amor y la gracia de Dios, por otra parte, el combate y la salvación. Eso es lo que ella pondera. Dietarajte. Ella se extraña, se desconcierta, se extrañó, de hecho, está pues, en auristo. Aquí nos indica, recuerden que en el último renglón, siempre nos indica, el tiempo, ¿no? Es un verbo, está en auristo, indicativo, pasivo. Dietarajte. Ella se extraña, se desconcierta, y piensa, y piensa, diegolitzeto, dielogitzeto. Potapós ein, hoaspasmos jutos. ¿Qué significaba, qué puede ser esto? Observemos que, la reacción de ella, por una parte, es explicable, pues, semejante saludo, y por otra parte, indica, la riqueza interior, de ella, que pondera, que mira, en su interior, es decir, medita, que es lo que quiere decir eso. Veamos, un poco, sobre ese verbo, diegolitzeto, que aparece, aquí en imperfecto, me parece, está en imperfecto, indicativo, medio o pasivo. Entonces, vamos a ver, ese verbo, ¿qué nos dice? Dialogitzomai, es el verbo, dialogitzomai. ¿Y qué significa? Es considerar, razonar, debatir, ponderar, es lo que, es lo que aparece. Se utiliza a veces, entre personas, por ejemplo, en Mateo 16, 7. Entonces, cuando se ponen, cuando varias personas, conversan, discuten entre ellas, presentan razones, la clave está, en la parte, fíjate que esto tiene, diá, tiene la preposición, diá, y tiene aquí, logos. Logos, acuérdate que es palabra, es razón, es argumento. Entonces, dialogitzomai, es el verbo que indica, ese discutir, ese ponderar, considerar. Cuando es entre varias personas, se refiere a una conversación razonada, pero aquí es ella con ella misma, es decir, ella se está preguntando, está mirando los distintos aspectos. Es la riqueza interior de María. Se pregunta, ¿qué es esto? Hay eipen ho ángelos, hay eipen ho ángelos a usted, y le dijo el ángel a ella, me fogu Mariam, me fogu, este fogu es el de la fobia, no, me es el imperativo, para decir no, me fogu Mariam, no temas María, no temas María, has encontrado gracia delante de Dios. Este harín, que aparece aquí, es el mismo de que haritomene, la palabra original, la podemos ver acá, la palabra original es haris, haris es la palabra que está, en harisma, que es carisma, haris es la palabra que está, en eujaristía, en eujaristía, que es el dar gracias, esa es la palabra haris, los carismas, la gracia, la eucaristía, heures gar harin, para toceo, has encontrado, este heures, que aparece aquí, es el mismo verbo, para decir encontré, usted ha oído la expresión eureka, bueno, resulta que no se debe decir eureka, sino, es heureka, heureka significa, he encontrado, he encontrado, entonces aquí, le dice el ángel a María, heures gar harin, gar significa, encontraste, pues, gracia, para toceo, este es por supuesto Dios, ¿no? feos, entonces está el saludo, la extrañeza de ella, ella entra en su interior, pondera que es lo que está sucediendo, y le dicen, mefobú Mariam, heures gar harin, para toceo, has encontrado gracia, pues, has encontrado gracia, ante Dios, una vez más, démonos cuenta, que la palabra gracia, aparece aquí, sin relación, con el pecado, nosotros, hemos, nosotros, hemos encontrado gracia, pero la gracia, que aparece, en nuestras vidas, aparece en relación, con el pecado, veamos un texto, por ejemplo, veamos un texto, que nos ayude, a, a entender, lo que estamos diciendo, entonces, aquí tenemos, la concordancia, de Englishman, y nos dice, por ejemplo, a ver, busquemos, aquí, lleno de gracia, y de verdad, mire, aquí está, por ejemplo, nosotros, hemos recibido, el labomen, caijarin, antijaritos, hemos recibido, gracia, tras gracia, ese es Juan, 1, 16, pues, la ley, dice ese pasaje, de San Juan, la ley, nos llegó, por medio, de Moisés, en, la gracia, y el perdón, vamos a ver ese texto, ese texto, es bueno, para ver, cómo se utiliza, la palabra gracia, solemos utilizar, esta concordancia, de Bible Gateway, entonces, vamos a mirarla aquí, por ejemplo, en la edición, de la Biblia Latinoamericana, como aparece, de su plenitud, todos hemos recibido, a ver, hay que mirar el capítulo, miremos el capítulo, porque es importante, esta palabra es esencial, en la mariología, por supuesto, nosotros solemos llamar, a María, llena de gracia, entonces, es muy importante, ver, el trasfondo bíblico, ¿no? Mira, como aparece aquí, la ley, fue dada, por medio de Moisés, la gracia, y la verdad, fueron hechas realidad, por medio de Jesucristo, la gracia, y la verdad, han llegado, por medio de Jesucristo, entonces, la gracia, en este pasaje de Juan, es gracia, de redención, y nosotros encontramos, en Lucas 1, encontramos a María, como aquella que ha encontrado, aquella que ha tenido, ha recibido gracia, delante de Dios, Kai, y du, y mira, y du es una expresión, de llamar la atención, ¿no? Kai, y du, sulemse, sulemse, vas a concebir, en gastrí, vas a concebir, en tu vientre, por supuesto, ese gastrí, es el que utilizamos, en castellano, para estómago, ¿no? Tengo gastritis, la gastronomía, todo eso viene del griego, sulemse, en gastrí, vas a concebir, en tu vientre, Kai, texe, texe, huion, vas a concebir, en tu vientre, y, texe, vamos a ver, cuál es ese texe, qué es lo que significa, ese texe, aquí lo vamos a ver, entonces, texe, viene de ticto, no confundir con la red social, viene de ticto, que significa, engendrar, o que significa, dar a luz, dar a luz, entonces, en la palabra, José, este fue el pasaje de José, Mateo 1.21, encontrábamos, texetai de huion, dará a luz un hijo, aquí tenemos el mismo verbo, ticto, aplicado, a la, a la historia de María, y entonces, darás a luz, darás a luz un hijo, observemos que, uno podría decir, bueno, con el verbo, sulemse, sulemse, que está en futuro, uno podría, uno podría pensar, que este, este verbo, sulemse, era suficiente, pero dice, sulemse, engastri, ¿por qué era necesario decir, sulemse, engastri? Pues no es, ni más ni menos, que la, la realidad de la encarnación, sulembanó, sulembanó, es el verbo, y dice, la, la, la primera, la primera acepción que tiene esta palabra, es recoger, tomar, pero, se utiliza también para decir concebir, entonces, como uno puede concebir, una idea, como uno puede concebir un proyecto, al decir, sulemse, engastri, se está hablando de la realidad, de la encarnación, no deja duda, de la verdad, de la carne de Jesucristo, es decir, sulemse, engastri, es el anuncio, de la verdadera maternidad de María, si se tratara de algo, que simplemente, es como una especie de pensamiento, o que es algo que sucede en ella, pero que no tiene que ver con ella, no sería necesaria la expresión, engastri, pero si dice, sulemse, engastri, vas a concebir, en tu vientre, no hay posibilidad, de ambigüedad, se trata, de verdadera maternidad, entonces la importancia, sulemse, engastri, donde lo tenemos, aquí está, la importancia de este sulemse, engastri, que tenemos acá, es que, se refiere a la verdadera encarnación, y luego, texe, se refiere a, darás a luz, un hijo, verdadera madre, que concibe, verdadera madre, que da luz, ese es el mismo verbo, que aparece, en el caso de San José, en el caso de San José, encontramos, que le dice, le pondrás por nombre Jesús, es muy interesante eso, tal vez daría, para una cierta reflexión, en el pasaje de Mateo, quien le da el nombre, al niño, es, José, y en el caso de Lucas, quien le da el nombre, al niño, es María, pero hay que tener en cuenta, que, caleceis, es un verbo, es un verbo, un poco tenue, ¿por qué? Porque puede significar, llamar, o puede significar, nombrar, por favor, ahí en sus apuntes, a ver, el verbo caleceis, ¿cuál es? Téngalo aquí, presente, téngalo aquí presente, para que lo escriba, todo esto, yo creo que nos anima, a mejorar nuestro griego, el verbo es, caleo, el verbo caleo, que significa, en principio, llamar, llamar, como cuando se llama a alguien, en el caso de San José, es en Mateo 1, 21, caicaleseistónoma, la misma expresión, entonces, caleo, dicho así simplemente, caleo, es llamar, caleeseistónoma, es nombrar, algo así como, darle el nombre, pero, realmente, este no es el asunto, tú lo llamarás Jesús, no significa necesariamente, tú le pondrás, el nombre de Jesús, queda ahí como ambiguo, quien le pone el nombre, esas, digamos, esas sutilezas, de nuestra lengua castellana, pues, no se trasladan, directamente al griego, repito, caleo, quiere decir, llamar, o nombrar, pero uno puede nombrar, a una persona, sin ponerle el nombre, a la persona, entonces, tanto en el caso de María, como en el caso de José, se utiliza exactamente, la misma expresión, mire, aquí la tenemos, lo voy a subrayar acá, mire, aquí está el texto de San José, calece histónoma, se dice para José, y si te vas aquí, tenemos que se dice, calece histónoma, aquí está el ónoma, mira, calece histónoma, entonces, es la misma expresión verbal, esa misma expresión, puede significar, nombrar, o puede significar, poner el nombre, lo que uno puede notar, es que el Espíritu Santo, quiso que quedara exactamente, la misma expresión verbal, para María, y para José, en ambos casos, es nombrar, o poner el nombre, y eso, nos confirma algo, que, estudiábamos, cuando vimos, el pasaje de San Mateo, que realmente, José, obra como verdadero padre, y que María, obra como verdadera madre, y aquí se ve, que es exactamente, la misma expresión, calece histónoma, para José, calece histónoma, para María, calece histónoma, autú, y es un, y da la explicación, da la explicación, de por qué se llama Jesús, jutos, esta y megas, jutos, este, o sea, él, jutos, esta y megas, este va a ser, grande, él va a ser, grande, calece, jipsist tu, calece histónoma, y este jupios, es hijo, él será grande, calece histónoma, jipsist tu, jipsist tu, es lo más alto, el altísimo, él será grande, calece histónoma, calece histónoma, calece histónoma, calece histónoma, y será llamado, y será llamado, ahora, ¿qué verbo es ese? Pues vamos a ver, ¿qué verbo es ese? Si tú miras aquí, calece histónoma, es el verbo, dos mil quinientos sesenta y cuatro, de la concordancia de Strong, y calece histónoma, es dos mil quinientos sesenta y cuatro, estamos ante el mismo verbo, el verbo caleo, entonces, jutos estónoma, calece histónoma, calece histónoma, y será llamado, él será grande, y, este caleo, es i, y calece histónoma, y será llamado, esto es voz pasiva, y será llamado, hijo del altísimo, entonces, este es el punto, en el que aparecen las diferencias con Judit, ¿Qué fue lo que concibió Judit? Acuérdate del libro de Judit. ¿Qué fue lo que concibió Judit? Judit concibió un proyecto. ¿Qué es lo que concibe María? María concibe un hijo. Judit es llamada bendita entre las mujeres en el contexto de la salvación del pueblo judío. María concibe no un proyecto, no una idea, sino un hijo y lo da a luz. Y ese es el hijo que salva no a un pueblo, sino a todos los pueblos. Judit será llamado hijo del Altísimo. Judit no aparece salvando a través de un hijo, sino a través de un proyecto. María salva, es decir, María propicia, María, decir María salva no es la expresión correcta. María está al servicio del plan de salvación con un hijo que es el hijo del Altísimo. Caidosei autó, miremos aquí qué más aparece. Caidosei autó, curios, joseós, ton, thronon, dawit. Entonces aparecen, mira las descripciones que aparecen del hijo de María. Vamos sumando. Estai megas. Juyos, hupsistu, cletésetai. Será llamado hijo del Altísimo. Caidosei, caidosei autó, curios, joseós. Dosei es del verbo dar. Caidosei autó, curios, joseós. Y, a ver, ¿cuál es el sujeto de este verbo? El verbo aquí, docei es dar, y el sujeto es este, curios joseós, el Señor Dios. El Señor Dios, docei autó, le dará ton, thronon, dawit. Entonces es el Mesías. Es grande, es el hijo del Altísimo, y es el Mesías. Y luego se aclara, ¿cuál es ese Dawit? Ese Dawit es, tú patrosautum, David su padre. Él es el hijo de David. Es la primera vez que se le llama en el Evangelio de Lucas, desde el principio nos damos cuenta, se le llama el hijo de David. Él es el verdadero Mesías. Entonces, características, recuerden la comparación entre Judit y María. Ambas son llamadas bendita entre las mujeres. No hay ninguna otra mujer, fuera de Judit y María, a ninguna otra mujer se le dice bendita entre las mujeres, dentro de la Sagrada Escritura. Judit concibe un proyecto, María concibe un hijo. Judit, a través del proyecto, salva a los judíos. María, a través del hijo, entra en el plan de salvación para todos los pueblos. ¿Este hijo cuál es? Este hijo es, por una parte, Mira cómo aparece aquí la doble generación de Cristo. Mira, resulta que Cristo es huyos hupsistu. Es hijo del Altísimo. Huyos hupsistu. Pero es también aquel que es hijo de David, porque se dice, David, tu patros autú. El trono de David, el padre de él. Entonces, Jesús es al mismo tiempo hijo de Dios. Aquí están los orígenes de la Cristología. Estos son los orígenes. Esta es la mata de la Cristología. Huyos hupsistu y al mismo tiempo huyos Dawid. Huyos Dawid. Huyos hupsistu es hijo del Altísimo. Huyos Dawid es hijo de David. Huyos hupsistu es la generación eterna Eterna de Cristo. Huyos Dawid es la generación en el tiempo de Cristo. Por eso dicen los padres de la iglesia que en Cristo todo es doble. Bueno, una generalización, ¿no? Entonces, Cristo fue engendrado antes del tiempo y es coeterno al padre, pero fue engendrado también en el tiempo. Entonces, este es Cristo, ¿no? Recuerde las características. Grande, hijo del Altísimo, recibe el trono de David, su padre. Y luego viene algo muy importante. Está ahí. Basileusei. Basileusei. Epiton oikon yacob. Basileusei. Este es el verbo propio de reinar. Basileus significa rey. Basileusei es reinar. Y reinará. Epiton oikon yacob. Eistus aionas. Y reinará sobre la casa de Jacob. Eistus aionas. ¿Por qué es importante eistus aionas? Es decir, por toda la eternidad o para siempre. Es importante porque esa es la respuesta. Atención, esa es la respuesta a 2 Samuel capítulo 7. En 2 Samuel capítulo 7, según veíamos cuando hablamos de José, se habla de la descendencia de David. Y se dice, el trono no se apartará. El trono no se apartará. El cetro no se apartará de la casa de David. Pero también estudiamos, cuando hicimos el recuento de la historia de la salvación, también estudiamos cómo después del destierro se pierde la ruta. ¿Dónde está entre tantos descendientes? ¿Dónde está la descendencia de David? La respuesta está aquí. Basileusei. Basileusei epiton oikon yacob. Eistus aionas. Y reinará sobre la casa de Jacob. Eistus aionas. Es decir, en Cristo es donde se cumple definitivamente, donde se cumple definitivamente, la promesa que Natán le hizo a David de parte de Dios. Y yo quiero subrayar eso. Eistus aionas. Eistus aionas. Quiere decir que ya no hay más Mesías. Que ese es el Mesías en el que se cumple plenamente la descendencia de David. Y terminan las palabras del ángel diciendo, Caite es Basileias. Usted ve la semejanza entre Basileusei, que es un verbo, Reinará y Basileias. Basileias. ¿Basileias qué es? Pues Basileias es el reino. Es el reino. Esa es la que se utiliza para decir, por ejemplo, el reino de Dios. Entonces, mire, aquí está, o el reino de los cielos. Aquí lo tienes, Basileia. Basileia. Entonces dice, mire, aquí lo tienes, Basileia es el reino, el poder real. Entonces, por ejemplo, Jesús, ¿qué anunciaba? Aquí tenemos lo que Jesús anunciaba. Basileia tonuranon, el reino de los cielos. Pasas, tas, Basileias tu Cosmu. El reino de este mundo. El reino de este mundo. Este es en el pasaje de las tentaciones, lo que estoy leyendo acá. Basileias tu Cosmu. Le mostró todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo. Basileias tu Cosmu. Entonces, Basileia es reino. Reino de Dios, los reinos de este mundo. El reino de este mundo, etc. Y mira lo que le dice el ángel. Todavía estamos en las palabras del ángel. Cai, tes, Basileia, sautu, uquesta y telos. Bueno, usted se puede preguntar por qué está Basileias con esa sigma al final, ¿no? Usted ve que aquí dice Basileias. Basileias. Ahí está la sigma. Y vamos a señalar la sigma. Pues, hombre, tiene esa sigma porque está en genitivo. Lo que dice es, cai, uquesta y no habrá. Esta y es del verbo einai. ¿Dónde está el verbo? Aquí está el verbo. Entonces, ese es el verbo ser o estar. Entonces, esta frase, ¿cómo hay que leerla? Cai, tes, Basileia, sautu, uquesta y telos. Y, uquesta y, y no habrá, no existirá. Telos. Telos es final. Término. Meta. Es la raíz que está delante de, la raíz que aparece en televisión. Es visión a lo lejos o visión al final, lo que se ve al final. Telégrafo. Telepatía. Todas esas expresiones tienen que ver con telos. Telos es fin, meta. Por analogía también es propósito. Entonces, la frase final del ángel es, cai, tes, Basileia, sautu, uquesta y telos. Que leyéndolo en el orden, en el castellano sería, cai, uquesta y telos, tes, Basileia, sautu. Es decir, y no habrá fin, no habrá término, para el reino de él. O no habrá final de su reino. Entonces, Basileia simplemente está en genitivo, como nos explican aquí. Es un nombre que está en genitivo. Basileia es reino, Basileia es el genitivo. Bueno, resumamos, ¿qué es todo lo que le dice el ángel? Es impresionante. Usted se da cuenta que es impresionante realmente. Mira todo lo que le dice sobre el hijo. Tu hijo es grande. Tu hijo es hijo del Altísimo. Tu hijo es el Mesías. Es el descendiente ungido de David. Y es el Mesías para siempre. No se le olvide esta parte, esta palabra difícil de pronunciar. Eis tu sayonas. Eis tu sayonas para siempre. Ya no hay más Mesías. Ya no hay más. No hay que buscar más descendencia de David. Es el Mesías para siempre. Y no habrá final de su reino. Cai uquesta y telos tes basileia sautú. No habrá final para su reino. Bueno, todo eso le dice el ángel. Y recuerden, por favor, la comparación con Judit. ¿Por qué he mencionado tantas veces a Judit? Pues porque es la única mujer en la Biblia a la que también se le dice bendita entre las mujeres. Por eso hemos hecho esa comparación. Pero obviamente todo esto no se le dice a Judit. Eipende Mariam proston angelon. Debe ser. Vamos a ver qué dice aquí. Efectivamente. Eipende Mariam proston angelon. Y dice María al ángel. María proston angelon. Pos estaituto. Pos estaituto. ¿Cómo será esto? Este es el mismo verbo que veíamos antes. El verbo einai. Mírelo aquí para que usted lo conozca. Ese es el verbo que aparece ahí. El verbo eimi. Es en primera persona de singular. Es el... Esa es la primera persona. Ego eimi. Yo soy. Ego eimi. Pero, a ver dónde aparece aquí el infinitivo. Bueno, usted lo puede encontrar. El infinitivo es einai. Aquí está. Y aquí están los ejemplos. Ajá. Bueno, pues no aparece por acá el infinitivo. Eimi. Ahí aparece eimi. Juens. Y aparecen una cantidad de textos y de usos. Significa existir. Significa ser. Bueno. Ahí lo tiene usted. Entonces, es el... Como significa existir, es el verbo que se utiliza para... Para indicar, pues eso, que algo existe, ¿no? Eipende mariam prostonangelon. Pros estaituto. Perdón, pos. Pos estaituto. ¿Cómo será esto? ¿Cómo sucederá esto? Y da esta explicación. Esta es la parte tal vez más polémica. Este versículo, el versículo 34, es tal vez la parte más polémica. No es difícil la traducción. La traducción no tiene ningún problema. Ginosco, pues es el verbo. Ese es el verbo, precisamente. Ginosco, pues significa conocer. Entonces, Eipende mariam prostonangelon. Pos estaituto. Epei andra u ginosco. ¿Por qué? Epei significa porque o dado que. Andra, hombre, u ginosco. No conozco. ¿Cómo será esto? ¿Cómo sucederá esto? Epei andra u ginosco. Dado que no conozco varón. Bueno, llegamos a este versículo, el famoso versículo 34. ¿Cuál es la dificultad? Repito, la traducción no tiene ningún problema. Tampoco tenemos problema en entender qué significa u ginosco andra. Es decir, no conozco varón. Claramente, eso es bien sabido en la Sagrada Escritura, la expresión conocer dentro de este contexto significa el tener intimidad. Se conoce perfectamente al hombre cuando hay intimidad con él. Se conoce plenamente a la mujer cuando hay intimidad con ella. Entonces, esto hace relación a la intimidad. Si queremos decirlo de un modo todavía más explícito, esto tiene que ver con las relaciones sexuales. Como el ángel le ha dicho, vas a concebir, y no se trata de un proyecto, sino que sulem se engastrí, caitexe judión, y tendrás un hijo. O sea, está clarísimo, clarísimo. Entonces, ella pregunta, ¿cómo sucederá esto? Epei andra u ginosco. Epei andra u ginosco. Dado que varón no conozco. Dado que no conozco varón, no tengo. Obsérvese que ginosco está aquí en presente, ¿no? Ahí lo puede ver usted. Está en presente de indicativo. Recuerde también usted que hay un verbo, que ya nos lo hemos encontrado varias veces, en Nesteuo, que está al puro principio de este texto. Aquí está. El ángel fue enviado prosparthenon emneustemenen. En Neustemenen dijimos que significa casada en algunos contextos, significa prometida. Pero en todo caso es la mujer de José. Y cuando estudiamos el texto de José, también veíamos que el ángel le dice, ella es tu mujer. No temas recibir a María, tu mujer. O sea, está clarísimo que ella es la mujer de José. Sea como prometida, sea como esposa, porque ambos significados se pueden encontrar en emneustemenen. Puede significar prometida, puede significar ya esposa, si hay intimidad entre ellos. Pero ella dice, Andra u ginosco. Volvamos a la parte donde estábamos. Andra u ginosco. Y ahora hagámonos esta pregunta. Estamos aquí, aquí estamos en ginosco. Este es ginosco. Entonces hagámonos esta pregunta. ¿Qué sentido tiene la pregunta de María? ¿Qué sentido tiene esa pregunta? Ella es la mujer de José. ¿Qué sentido tiene esa pregunta? El ángel todo el tiempo le habla en futuro. Por favor, devolvámonos un poco, porque es que quiero ser muy riguroso en esto. Mire, sulemse en gastrí, ese es el primer verbo. Usted puede examinar que su lombano está en futuro. Mire, futuro indicativo. Kai texe, texe del verbo tictó, ¿en qué tiempo está? Está en futuro. Kai caleceis, del verbo caleo, ¿en qué tiempo está? Está en futuro. Luego dice, refiriéndose al niño. Jutos estai, ¿estai en qué tiempo está? Está en futuro. Kai juio subsistu klese setai. Klese setai es el siguiente verbo. ¿En qué tiempo está? Está en futuro. Kai docei autokurius joseos, tonthronum dawit. Docei, ¿en qué tiempo está? Está en futuro. Yo sé que estoy repitiendo, pero es que quiero destacar que absolutamente todos los verbos están en futuro. Kai vasileusei, siguiente verbo. Reinará, futuro también. Eistona ionas. Y por último. Kai tes vasileias autu uquesta itelos. Estai, ¿en qué tiempo? En futuro. Todo el mensaje del ángel es un mensaje, absolutamente todo. No hay una sola expresión en los verbos. Todo el mensaje del ángel está en futuro. Entonces yo hago esta pregunta. Si ella está comprometida para casarse con José, si ella es la mujer de José, y se le dice, ¿vas a tener un hijo? ¿Qué sentido tiene la pregunta de ella cuando dice, yo no conozco varón? Observa que, ¿en qué tiempo está Ginosco? Pues ya lo vimos, ¿no? Ginosco, ¿en qué tiempo está? Está en presente. Pero el ángel le ha hablado del futuro. El ángel le ha hablado del futuro. Y ella dice, yo no conozco varón. ¿Tiene sentido esa palabra de María? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué sentido tiene? Imaginémonos una mujer que está comprometida para casarse. Una mujer que tiene su fiancé, como llaman ahora. Esta mujer tiene su novio, ya tienen fecha de matrimonio y todo. Y se le dice a ella, tendrás un hijo. Ella sabe que ella es la mujer de su esposo, del que en ese momento es su fiancé, es su novio, con el que tiene compromiso. ¿Qué sentido tiene que ella diga, yo no he tenido relaciones? O yo no tengo relaciones. ¿Qué sentido tiene esa pregunta? Usted se da cuenta que es una pregunta absurda. A menos que, a menos que. Ahí es donde viene el punto. Y aquí es donde entra San Agustín. Aquí es donde entra San Agustín. No tiene sentido la pregunta de María, a menos que haya un propósito de virginidad. Es la parte más polémica de este pasaje. Pero por eso me he detenido verbo por verbo. Y yo pregunto con todo respeto, claro. Estamos haciendo un ejercicio académico. Aquí no se trata de imponer nada. Se trata de examinar lo que el texto nos da. Y lo que el texto nos da es que hay una mujer en Neustemenen, una mujer comprometida, una mujer de la cual dice la Escritura cuando le habla José, es tu mujer. Entonces, es la mujer de José. Se le dice que va a tener un hijo. Y ella dice, no tengo relaciones. ¿Cómo se entiende eso? Desde San Agustín, la inmensa mayoría de la tradición católica ha interpretado ese texto como el propósito extraño, extraño en el sentido de que no era frecuente. El propósito extraño, pero real de virginidad de ella. La respuesta, la respuesta que le da el ángel también va en la misma línea. Porque la respuesta que le da el ángel habla de un modo de concepción, de un modo de ser mamá que no riña con la virginidad. Es decir, la respuesta del ángel, que la vamos a ver en un momento, la respuesta del ángel confirma que ella está hablando de virginidad. Pero viene un punto. El hecho de que ella sea virgen en ese momento, de ninguna manera impide que ella después tenga relaciones con este hombre, su esposo, José. O sea que la pregunta de ella no puede referirse solo al estado actual de las cosas. Porque en el estado actual de las cosas, que ella fuera doncella, que ella fuera virgen, digamos que era lo esperado dentro de esa cultura. Obviamente era lo esperado. Que ella fuera virgen era lo esperado. Pero que ella pregunte eso solo puede indicar que hay un propósito de virginidad. Un propósito de virginidad. Y como no cabe, como no cabe, que ella tuviera semejante propósito. Y que José estuviera al margen de ese propósito. Porque si José estuviera al margen de ese propósito. Claramente, clarísimamente lo que iba a suceder. Es que, pues cuando ya se llegara el momento de convivir, si José estuviera al margen de ese propósito y él quisiera tener relaciones con su esposa. Pues entonces, ¿qué situación se iba a presentar ahí? Entonces, fíjate que a partir del texto bíblico, parece muy claro que María tiene un propósito de virginidad. Y parece muy claro que de algún modo, José comparte ese propósito. No aparece en la escritura absolutamente ningún ejemplo, pero ni uno, cero. Ningún ejemplo de una mujer que se casa y que no quiere tener relaciones con el esposo, pues sin el acuerdo del esposo. La verdad es que no aparece ni con acuerdo ni sin acuerdo. Entonces, si aquí está esto que es absolutamente extraño, o sea, una mujer que quiere casarse y quiere permanecer virgen, es absolutamente extraño. Pero un momento, las cosas pueden ser extrañas porque son absurdas, o las cosas pueden ser extrañas porque son sublimes. Si yo te dijera que se encontró un diamante del tamaño de este objeto, que hay un diamante de este tamaño, eso sería extrañísimo. Pero tú no dirías que es imposible, dirías que es absolutamente maravilloso. ¿De verdad un diamante de ese tamaño? Sí se encontró. Y ya está pulido y ya está a la vista. Es absolutamente maravilloso. Bueno, lo mismo sucede aquí. Por supuesto que es extraño, es totalmente extraño esto. Ahora, ya puede entrar uno a preguntarse, ¿por qué ella tiene ese propósito de virginidad? ¿Por qué? ¿Por qué José lo acepta? Recuerda lo que hemos hablado de los pobres de Yahvé. Recuerda lo que hemos hablado de cómo es una espiritualidad que tiene victoria sobre el ego, incluyendo el ego sexual. En una cultura que vive alrededor de la satisfacción del ego, también se vive alrededor de la satisfacción del sexo. Eso siempre sucede. Pero allí donde crece la humildad, allí donde crece el deseo de agradar a Dios, allí donde se dan misterios de ese sentirse perteneciente a Dios, estas cosas pueden suceder. En la época de María Santísima no existía algo parecido a las vírgenes consagradas o a las religiosas. Nada de eso existía. Entonces, no es demasiada especulación decir que en el contexto de los pobres de Yahvé, María siente en su corazón, guiada por el Espíritu Santo, el deseo de ser solo para Dios. Pero se da cuenta que es prácticamente imposible en esa cultura que ella permanezca sin casarse. Entonces, se encuentra en José un hombre que entiende esa vocación extrañísima, todo lo extraña que tú quieras. Esa vocación de ser solo para Dios. Y apocriséis es un participio que significa respondiendo. Aquí es donde se ve que se está hablando de una concepción virginal. Es decir, María estaba hablando de virginidad. Hay grandes autores, autores incluso que yo admiro mucho. Y voy a citar uno, un poco con dolor de mi alma. Uno de los autores que yo más respeto y más admiro es el Papa Benedicto. En su obra Jesús de Nazaret, ustedes saben que ahí escribe él como teólogo. En su obra Jesús de Nazaret, él mismo dice, no escribo con autoridad pontificia, escribo como teólogo. Cuando él llega a este pasaje, Benedicto menciona la interpretación de Agustín, pero dice, pero se separa de la interpretación de Agustín. Siguiendo en eso a multitud de autores protestantes. Los protestantes no admiten aquí un voto de virginidad. Más o menos la expresión, hasta donde recuerdo, la expresión que utiliza Joseph Ratzinger, en ese pasaje concreto, dice, refiriéndose a este voto de virginidad, o al posible voto de virginidad, dice algo que estaba fuera de la cultura, o fuera del panorama, o fuera del ambiente. Es decir, algo que sería impensable en aquella época. Pues con el inmenso respeto, prácticamente veneración que tengo por Joseph Ratzinger, por supuesto que es algo completamente extraño, por supuesto que es algo completamente único. Pero no me parece una flor imposible dentro de la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Porque lo característico de la espiritualidad de los pobres de Yahvé, es precisamente ese deseo de Dios y solo Dios. Si tú examinas la espiritualidad de Anahuín, realmente consiste en eso, Dios y solo Dios. No me parece entonces extraño que una mujer tenga ese anhelo de ser para Dios. De hecho, el deseo de las mujeres o de los hombres de consagrarse a Dios sigue siendo absurdo. Que un muchacho absolutamente sano, heterosexual, le gustan las mujeres, tiene amigos, tiene amigas, está en plenitud de sus fuerzas y dice, quiero dedicarme solo a Dios. Eso sigue siendo absurdo también hoy. O sea, si vamos a lo que es absurdo y a lo que es contracorriente y a lo que es contrario a la cultura, que es un poco el argumento que presenta Joseph Ratzinger, eso sigue siendo tan absurdo ahora como en aquella época. Siempre será absurdo eso, que una mujer esté en plena salud, una mujer absolutamente heterosexual, le gustan los hombres, tiene amigos, tiene amigas, es tierna con los niños, amorosa con los niños y sin embargo dice, no creo que mi vida sea formar un hogar. Quiero dedicarme al servicio de Dios, como persona soltera, como virgen consagrada, como religiosa. Eso sigue siendo absurdo también hoy. Eso es también absurdo. ¿Qué le dice el ángel? Neumahagion epeleus etai epice. Neumahagion epeleus etai epice. El santo neumah, el santo espíritu, epeleus etai, vendrá. A ver qué verbo es ese. Miremoslo porque así uno va aprendiendo. Yo reconozco tanto que me hace falta crecer en griego. Me falta mucho, pero doy todo lo que puedo. Eperhomai es el verbo. Eperhomai, que significa venir. Venir a alguien o venir sobre alguien. Neumahagion epeleus etai epice. ¿Dónde más aparece ese verbo? No debe ser tan frecuente, dice uno, ¿no? Eperhomai. Mira este otro. Epelzón nikron autú, autón. Isgiroteros autú, epelzón nikreso, nikrece, perdón. Nikrece autón. Yo quiero ver ese pasaje. Ese pasaje nos interesa, Lucas 11, 22. Epelzón nikrece, nikese, perdón, nikese. Epelzón nikese autón. ¿De qué estamos hablando ahí en Lucas 11, 22? Dice, aquí está, nikese, nikese es vencerá. El verbo nikao significa vencer, nikese es vencerá. Epelzón, habiendo venido. Epelzón, fíjate cómo aparece Epelzón. Ese es el pasaje en el que Cristo dice, cuando un hombre fuerte tiene su casa asegurada, se cree firme, se cree seguro. Y luego dice, y luego dice, pero, aquí estamos, epan, epande, isgiroteros, pero, cuando uno más fuerte que él, epelzón nikese autón. Cuando viene uno más fuerte sobre él, nikese. Entonces, el verbo eperjomai, que aquí lo tenemos, este es, el verbo eperjomai, es venir, es venir con poder, es venir sobre. Y de hecho, eso es lo que dice aquí, ¿no? Epeleus etai epise, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, epeleus etai epise, vendrá sobre ti, vendrá con poder sobre ti. Kai dynamis hupsistu, episkiasei soi. Episkiasei soi. Observa cómo se repite esta preposición epi, que significa sobre, lo que viene de lo alto, y viene hacia abajo. Entonces, neumahagion, epeleus etai epise, kai dynamis, dynamis hupsistu, episkiasei soi. Y la fuerza del Altísimo, este es el mismo Altísimo, claro, que había aparecido antes, ¿no? Huios hupsistu eclecesetai. ¿Cómo era el verbo eclecesetai? Clecesetai. Yo quiero ser muy preciso en mis palabras. Clecesetai. Kai huios hupsistu clecesetai. Ese es el Altísimo. Aquí vuelve a aparecer el Altísimo. Kai dynamis hupsistu, episkiasei soi. Epi, nuevamente. La fuerza del Altísimo, Episkiasei soi, te cubrirá con su sombra. Dios, por esto, kai to, genomenon, haguion, clecesetai. Por eso, el que va a nacer, clecesetai nuevamente, ahí lo tienes, será llamado santo. Será llamado santo hijo de Dios. Será llamado santo hijo de Dios. O sea, ahí está describiendo el misterio de la encarnación. Bueno, esto nos trae un tema teológico nuevamente difícil, pues estamos ante el modo de la encarnación. ¿Qué es lo que aparece aquí? Por una parte, aparece una acción poderosa de Dios. Una acción que viene de lo alto. Por eso, la repetición de la partícula de la preposición Epi. es una acción poderosa que viene de Dios, que viene sobre María, que realiza la maravilla de la concepción. Eso también queda perfectamente claro. Pero está claro, digamos, está claro el fruto de esa acción del Espíritu de Dios. Pero, por supuesto, quedan muchas preguntas. Muchas preguntas. Vamos a denunciar unas tres preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué manera entra José aquí? Y la respuesta, en el fondo, ya la tenemos. La carne de María es de José. De manera que aquello que sucede en el cuerpo de María afecta y sucede en José. esto quiere decir que la acción del Espíritu no es solamente una bendición, el Espíritu Santo solo trae bendición, una bendición para María, sino que es una bendición para el amor de ellos, una bendición para la unión de ellos y una bendición para José. Esa parte queda clara. Segundo, ¿hay algún tipo de descripción orgánica aquí? Orgánica, fisiológica, biológica aquí? No hay ninguna descripción orgánica ni fisiológica ni biológica. Lo cual nos plantea un gravísimo problema. Un problema que he tenido que estudiar y que es bastante difícil. De hecho, pues ese tema lo tenemos que profundizar en nuestra siguiente clase. Y es precisamente la relación entre el poder de Dios y todo lo que tiene que ver con la dimensión material de nosotros, seres humanos y en particular de María. Aquí no hay una descripción orgánica. ¿Qué quiero decir con descripción orgánica? No aparece aquí, en el texto. Fíjate que hemos sido apegados, todo lo que ha sido posible nos hemos apegado al texto. en el texto no aparece que el Espíritu Santo reemplace la parte masculina en la concepción. En esto hay una gran diferencia con la mitología. La mitología griega, por ejemplo. En la mitología griega, cuando los dioses tenían relaciones con mujeres, según esos relatos, los dioses reemplazaban lo que haría un varón. En la mitología griega, cuando las diosas tienen relación con hombres de los que se enamoran, las diosas reemplazan lo que hace la mujer. Aquí no aparece al Espíritu Santo reemplazando al varón. Por favor, esa frase escríbanla porque es nuestro punto de partida para nuestra siguiente clase. El Espíritu Santo no aparece reemplazando lo que hace el varón. ¿Cuáles son las expresiones que se utilizan? Las expresiones que se utilizan son Epeleus etayepise vendrá sobre ti caiduname suipsistu episkiase y soy te cubrirá con su sombra. La expresión te cubrirá con su sombra episkiasei es el verbo que aparece ahí. La expresión te cubrirá con su sombra es una alegoría claramente a lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel iba acompañado por una nube en el desierto que era columna de fuego en la noche. nube en el día columna de fuego en la noche y esa especie de nubosidad era como una sombra protectora de Dios que iba acompañando al pueblo de Dios y que le daba guía y protegía la vida del pueblo de Dios. Entonces este episkiasei está haciendo relación a esa presencia un Dios que se hace presente pero no hay una referencia orgánica. Luego dice diokai diokai to genomenon haguion clecesetai huyos de u porque el santo que va a nacer el santo naciendo literalmente dice porque el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. Entonces observa observa que por una parte sabemos que es hijo de José por otra parte sabemos que es hijo de Dios. Cierto aquí lo llama judíos de u y sobre lo de hijo de José ya explicamos. Entonces aquí hay algo muy importante Jesús no puede ser hijo de José e hijo de Dios de la misma forma. Es hijo de José porque la encarnación sucede en las entrañas purísimas de María y ya hemos dicho el cuerpo de María es de José como el cuerpo de José es de María. Eso nos queda perfectamente claro. entonces ¿cómo es la encarnación? ¿Cómo es la encarnación? Ya vamos llegando al final de este pasaje sobre ese cómo es la encarnación tendremos que hablar en nuestra siguiente reunión. Ya lo que le dice el ángel aquí es el ejemplo de su pariente y mira y tú es una interjección para llamar la atención Elizabeth tu pariente ha concebido en su vejez y ya sabemos lo que continúa ya está de seis meses la que llamaban estéril viene la respuesta de María esa sí nos interesa mucho en el 38 en latín traducen ecce gedule curiu aquí está la esclava del Señor que indica absoluta disponibilidad lo que es propio de los anahuín que noitomoi katatorremasu que suceda para mí o que suceda en mí según lo que tú has dicho katatorremasu y el ángel la dejó y se apartó se fue de ella el ángel ahí termina ese pasaje que nos queda pendiente nos queda pendiente mirar un poco qué se puede decir y qué no se puede decir sobre el misterio mismo de la encarnación por lo pronto nos damos cuenta ya tenemos una primera respuesta sobre José nos hace falta responder qué es lo que hace propiamente el Espíritu Santo ya vemos que el Espíritu Santo no tiene una influencia o una acción orgánica no es eso es decir no reemplaza al varón el Espíritu Santo no reemplaza al varón si el Espíritu Santo reemplazara al varón entonces esa acción orgánica del Espíritu reemplazaría a José esa es la dificultad si el Espíritu escriba eso por favor si el Espíritu Santo reemplazara al varón entonces el Espíritu Santo estaría reemplazando a José el modo de acción del Espíritu no puede implicar una posesión sobre María como la que tenía José esa es la clave para la clase entrante el modo de posesión o de acción del Espíritu el modo de acción del Espíritu tiene que ser distinto del modo de posesión de José porque si no quitaría a José y si quita a José entonces no podría decirle es tu mujer como leímos en San Mateo entonces hay que hablar de cómo es la acción del Espíritu hay que hablar cómo es la acción de Dios Padre y hay que hablar cómo es la acción de María eso es lo que estudiaremos y lo estudiaremos en varios autores ustedes se darán cuenta que vamos a encontrar desacuerdo con algunos de ellos como tristemente tuve que presentar aquí mi desacuerdo con Joseph Ratzinger uno de los hombres que yo más admiro en esta vida pero tengo que manifestar el desacuerdo porque el argumento que él presenta en su obra Jesús de Nazaret no me parece suficiente que haya que sea inconcebible que sea difícil no hay muchas cosas que son inconcebibles la cruz es más inconcebible que la concepción de Cristo siendo ambos hechos absolutamente únicos entonces vamos a ver esa parte de la de la encarnación que obviamente podemos decir es el corazón mismo de toda la mariología así nos lo permita Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo Gracias por ver el video.